Agencia Reforma CD de México. 545 pesos y se vende a 19,1645 unidades, unos 15,31 centavos más que el viernes pasado, ante una jornada sin indicadores económicos de importancia en Estados Unidos. 5. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A nivel mundial presentan movimientos positivos, dejando a un lado los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China y con mayor apetito por riesgo, destaca un análisis de Monex Casa de Bolsa. En Estados Unidos el promedio industrial Doha Jones reporta una ganancia de 0,88%, el estándar. El Nasdaq de 0,31%, el ES. En esta nota, economía dólar casas de bolsa.